Dicen que la palabra más usada en este 2020 es, discúlpeme, estaba muteado, porque ahora con esto de la pandemia, todos trabajando remoto y aún con varios años de trabajo remoto, bueno, en mi caso, todavía tengo problemas como este, donde había empezado a hablar y no me había quitado el muteo. Otra muy famosa es, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Bueno, sin nada, nuevamente muchas gracias a todo el que está en línea o al que vea la grabación, desde luego, queremos dar las gracias también a los organizadores de PaiMéxico por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche con ustedes. De Software Group. Claro, claro, también. Muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy estaremos hablando de un tema bien controversial, que es esa relación que existe entre los desarrolladores y los CUA y que los vemos en el día a día. O sea, si todo el programador que esté viendo esta charla se va a sentir identificado con algunos de los temas que vamos a estar tocando y los CUA también. Entonces, sin más, esta es la agenda que estaremos viendo el día de hoy y empezamos con... ¡Denny Pérez! ¿Quién es Denny Pérez? Para los que no me conocen, ando mucho dentro de lo que es la comunidad de Python. Actualmente soy analista de calidad de software, ya tengo dos, casi tres años trabajando en esta área de tecnología. Me gusta participar mucho en conferencias en las que promueven la inclusión. Entonces, es por esto que siempre me van a ver por las conferencias de las PyCon, a los organizadores de esta charla, en este Meetup. Los conocí en PyCon Latam y otros en la PyCon Estados Unidos. Y eso, estoy muy encantada de estar compartiendo aquí con ustedes. Y este programa, este tema, como dijo Andrés, que causa mucha controversia, estaremos presentando aquí junto a Andrés Pineda. Claro, y ya ella acaba de decir, mi nombre es Andrés Pineda. Soy un desarrollador de aplicaciones. Me enfoco mucho en lo que son aplicaciones, aplicativos móviles. Ya sé para celulares, tabletas y uno que otro IoT, porque ya también está entrando dentro de lo que es el mundo móvil. En mi tiempo libre, soy charlista, participo mucho en las comunidades y me llamo, puedo decir que soy un entusiasta de todo lo que tiene que ver con Open Source. Las personas que me conocen, lo que me han visto participando, me han visto bien activo en cuanto a lo que son las comunidades. O sea, de edad de haber charlas sobre cómo involucrarte tanto en el mundo Open Source, tanto cómo involucrarte en comunidades de software como esta, donde estamos ahora mismo. Sí, son cosas que me apasionan y son de las cosas que vivo hablando siempre. La X en mi apellido es algo que en República Dominicana, de donde soy originalmente, algunos desarrolladores, como dicen, se ganaron su X, pero eso es una historia para luego. Podríamos hacer un streaming solamente para hablar de cómo tú te ganas esa X en la comunidad de desarrolladores en República Dominicana. Entonces, y sin más, entonces nosotros decidimos hacer esta charla, este tema originalmente más fue porque vimos que siendo pareja de mí y yo somos, hemos estado, hemos estado juntos, hemos estado casados ya por varios años. Y en un momento de la vida nos tocó trabajar juntos y peor aún fue cuando trabajamos sobre el mismo producto. O sea, yo desarrollaba la aplicación y ella se encargaba de hacer la prueba. Entonces, aún siendo parejas que ya nos conocíamos, confianza y todo lo demás, caímos en el tema de los problemas comunes que existen entre un QA y un developer. Entonces, nosotros decidimos, porque encontramos que lo que nos pasó a nosotros es algo que pasa, es muy común ahí afuera en las empresas. Decidimos hablar sobre el tema, hablar de por qué muchos developers odian, odio es una palabra muy fuerte, les molesta el trabajo que ejecutan los QA y de mucha forma, también viceversa. Muchos QA, muchos QA, le molesta como nosotros los desarrolladores nos manejamos en algunos temas. Y por eso decidimos, decidimos empezar a tomar, realizar esto. Pero entonces, para poder dar una idea clara de qué es un developer, sí, de cuáles son los problemas, y si queremos también agregar la definición de cada uno y cuáles son los roles. Porque si llegamos a conocer cuáles son los roles del developer y cuáles son los roles del QA, quizás al final de esta discusión ustedes entiendan por qué son las discusiones y cómo se pueden evitar. Entonces, aquí viene la parte de qué es un QA. Bueno, como dice ahí en la diapositiva, el QA es responsable encargado de asegurar el correcto funcionamiento del software que se desarrolla. Y además, es un facilitador para la realización de pruebas de testing que demanda el software. Cuando me refiero a lo que es responsable encargado de asegurar el correcto funcionamiento de la calidad del software, es el QA, se necesita un QA porque éste revisa y... He escondido. Revisa de que se cumplan todos los criterios que demanda el software. Además, cuando se menciona como un facilitador, el QA lo que hace es que organiza todas las pruebas de testing de manera de probar el software, porque realmente los desarrolladores no... Puedo decirlo en inglés, no importa. Me computo, estoy buscando ideas de traducción de inglés a español. Sí, es algo muy común porque tratamos de que nuestra charla no usara anglicismo. Exacto, para que sea plano en español. Que sea en español plano para eso. Pero yo sé que entre las cosas que tú quieres explicar tiene que ver mucho con el rol de un QA. Y si entendemos, nuevamente, si entendemos lo que... Cuáles son las funciones que tiene un QA en una empresa, quizá los developer entiendan que lo que ellos están haciendo es su trabajo. Claro, claro, claro. Entonces, ya a manera general, el QA, facilitador y encargado de asegurar la calidad del software. Entonces, dentro de esto, yo tengo estas DVD en cuatro secciones, más o menos para decirlo de manera resumida, de cuál es el rol de un QA. Como ven en la diapositiva, dice que será responsable de fomentar la calidad del producto durante todo el proceso de desarrollo. O sea, aquí voy en este tema donde cuando dicen, ¿para qué se necesita un QA al principio si solamente el QA va a hacer las pruebas? ¿Vamos, solamente el QA lo necesitamos luego que el software esté completado? No, el QA siempre debe estar presente desde el principio del proyecto. O sea, en todos los requerimientos del cliente hasta el final cuando se entrega el proyecto. También debe ser responsable de crear un entorno de pruebas adecuado, enfocarse en prevenir defectos y no solo en tratar de detectarlos, porque a veces nos enfocamos en que ahí hay un problema, estoy probando esta aplicación, aquí yo debo encontrar un problema. No, lo que tenemos que hacer, las pruebas necesarias para detectar estos defectos antes de que estos defectos puedan llegar a la mano de un usuario. Y también, el QA debe un rol muy importante de un QA es involucrarse y trabajar con cada integrante del equipo para que se entienda y se ponga en práctica nuestro objetivo, porque también no podemos decir, ah, yo soy QA y yo voy a trabajar solo, yo solamente me encargo de detectar los errores. No, una parte muy importante es involucrarse con todas las partes, desde los PMs, los developers, mismo a veces con el product owner. Sí, product owner. Product owner. Y esto, en esta parte, muy importante es involucrarse con toda la parte del proyecto como los integrantes del equipo. Sí, porque como ella dice, ella estaba evaluando, Denny acaba de decir qué es un QA, cuáles son sus roles, pero también para entender la otra parte de la moneda, la otra parte de la discusión, es necesario saber qué es un developer. Y yo, en palabras llanas, puedo decirle que un developer no es más que quien se encarga de desarrollar una solución. La solución, en mi caso, yo trabajo con aplicativos móviles, pero un developer no solamente se suscribe a realizar aplicaciones móviles, puede crear diferentes tipos de aplicaciones. Pero el rol del developer no solamente se enfoca en crear la aplicación, porque inclusive, aún antes de empezar el proceso de desarrollo, el developer debe interactuar con los clientes o con el departamento que estará dando las pautas de qué tipo de aplicación es la que se estará realizando. Entonces, el developer va a reunir todos los requerimientos que, como Denny acaba de decir, es importante que en ese momento el QA también esté. ¿Por qué? Porque en ese momento es que se van a crear las historias de usuario necesarias para las pruebas y las historias de usuario necesarias para el desarrollo. Y si las dos machean, si las dos están basadas bajo el mismo requerimiento, no debe haber problemas a futuro. Problemas que los hemos visto, donde muchos developers dicen, no, eso es un bug. Y el QA dice, es un bug. Para el developer dicen que eso es un feature. Entonces, viene la discusión donde yo entendí que eso era un requerimiento, pero el QA dice que no, que eso es algo que no debe estar. Entonces, parte también de los roles del developer es crear la arquitectura. Junto con, si hay un arquitecto de software, los developers van a interactuar con el arquitecto. Si no lo hay, va a ser un senior. Si no hay un senior, sería el lead. Sí, dependiendo de la estructura que tenga la empresa. Pero los desarrolladores van a estar ahí eligiendo qué tipo de arquitectura es que se va a utilizar en la aplicación. Con arquitectura se diga qué tipo de framework, qué tipo de librerías, y todo ese número de cosas que tienen que ver con el desarrollo de la aplicación. Entonces, le decía, el desarrollador también va a escribir. Sabemos que el desarrollador tira código, como dicen, escribe el código. Lo escribe, lo lee, y lo puse en negritas aquí, porque es muy importante. Parte del trabajo del desarrollador es que la aplicación que le entregue al equipo de QA ya debe tener por lo menos lo que yo le llamo un developer testing, un test que fue creado por el developer. Sabemos y entendemos que los developers no pueden probar el área, toda la aplicación pudiera, pero ya eso requeriría mucho más tiempo y por eso es que se necesita de un rol como el de QA para que pueda realizar las pruebas necesarias. Pero es en nuestro deber que la aplicación que se entregue ya tenga por lo menos una prueba realizada. Porque ahí no es posible que se le entreguen a los QA aplicaciones que tienen errores que son muy evidentes. Entonces, esto no empiezo desde ahora, esto tiene tiempo. El problema del developer y el QA tiene tiempo y eso se ve por muchas razones que yo quiero decir, yo voy a empezar. Sí, honestamente, yo entiendo que una de las razones por las que hay tantos problemas entre un QA y un developer es porque los QA critican demasiado. Sí, ¿cómo es posible que un QA se encuentre? Sí, lo que yo digo es que ustedes hacen su trabajo, pero es la forma como lo hacen, la forma como hablan. Entonces, sabemos que hay, nosotros como los desarrolladores, tú desarrollador que me está escuchando ahora mismo, tú sabes que tú escribes una línea de código y tú lo tratas como tu hijo. Cada línea de código que nosotros escribimos la tratamos como un hijo de nosotros. Entonces, al momento que un QA está criticando la aplicación, que es el producto de mi código, me está criticando a mí. Me da la palabra. Claro. No, es que estás haciendo mal uso de la palabra diciendo que los QA critican. Un QA no critica. Como empecé, empezamos esta conversación diciendo un QA es un facilitador, un QA ayuda a crear pruebas, las que las pruebas necesarias se realicen. No es criticar, sino decir qué es, qué está mal, qué están haciendo. ¿Cómo es eso de que el QA critica tu trabajo? Yo he escuchado mucho QA decir de la boca del QA. Y también tú generalizas, tú estás diciendo que los QA... Estamos hablando entre QA y Divelo, pero yo... No creo que eso sea una buena forma de definir un QA, que un QA critica, un QA no está para criticar. Yo como developer aquí estoy, estoy representando el TeamDevelop, hashtag TeamDevelop. Yo estoy representándolo y yo como developer, yo sé que he escuchado de ustedes decir, ¿ustedes los QA? Decir, ustedes no hacen su trabajo. No, 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 no. Ese código, esa aplicación no funciona. Y es cierto. Eso es criticar. Ahí va. Es que los developers no prueban. Ah, entonces tú dices que nosotros no probamos. Me enfoco en qué. Es verdad, ok, los developers, tú acabas de decir que los developers tratan sus códigos como si fueran sus hijos y que nosotros se los criticamos. Y es que la verdad, al momento, como mismo tú lo has dicho, antes de presentar, entregar un software a un tester, usted debe primero hacer sus pruebas necesarias, como por ejemplo, lo que hacen es el happy path, como dicen. Hacen las pruebas necesarias, la funcionalidad y dicen, esto está bien y de una vez se lo pasan al QA. No, lamentablemente, ustedes tienen que hacer como hacen los chefs. Los chefs, antes de dar su comida en los restaurantes, ¿qué hacen primero? Lo prueban, a ver si está salado, si quedó muy amargo, si quedó esto. La verdad, en mi opinión, yo digo, los developers no prueban, no hacen la prueba necesaria antes de pasársela al QA, porque hay algo muy importante y es que la responsabilidad de las pruebas no solamente es del QA, sí, estamos para asegurar la calidad, pero previamente, antes de entregar el software o lo que sea al producto, deben hacer la prueba necesaria y no soltarla. No, lo que pasa es que yo creo que tú estás diciendo algo mal cuando dice que los developers no proban. Yo estoy seguro que nosotros probamos. Díganme ustedes, en los comentarios si ustedes prueban o no, y yo estoy seguro que por lo menos más de la mitad de los que nos están escuchando ahora de los developers prueban su código. El problema con los QA es que ustedes realizan unas pruebas que son inhumanamente posibles para nosotros. ¿Cómo es posible? Le voy a poner una historia, le voy a poner un texto, yo me imagino que a ustedes le ha pasado. Le abren un bug, le abren un problema, le llega un ticket diciendo el login botón no funciona, el botón de login cuando tú le das no funciona. Bueno, tú vas a la aplicación o lo corres, lo debugueas, tú pones tu usuario, pones el password, le das a login y te funciona. Y el QA te dice ah, no, espérate, así funciona. No funciona, mira, si tú pones el usuario, tú pones el password, borras el usuario, borras el password, borras, e inscribe el usuario hasta tres veces, hasta tres letras, después lo borras y después termina de escribirlo. Apaga la aplicación, la mete en la nevera, dura 15 días, lo enciende de nuevo, pone el usuario, pone el password, le da enter, no funciona. Sí, la cantidad de pasos que hay que realizar muchísimas veces para poder llegar a los issues que usted encuentra son inhumanos. Son inhumanos. Sí, nosotros developers lamentablemente no tenemos tiempo para realizar todas las pruebas que ustedes quieren que nosotros realicemos. Lamentablemente, perdón que te corté la palabra, no, no es cierto, eso que él está diciendo, claro, se sabe que él está exagerando con las pruebas, pero lamentablemente nosotros los CUA, el teste tiene que ponerse en los pies del usuario. Ustedes proban como locos. No, no, esto quiere decir que los CUA son locos. Esto es una profesión que uno de los roles principales, una de las cosas más importantes que debe hacer un CUA al momento que toma una historia de usuario es ponerse en los pies del usuario y ver de qué manera el usuario puede hacer que esta aplicación se rompa. Y yo sé que esta aplicación no funciona. ¿Cómo hay que poner en la nevera, hay que tirar? Son cosas que pasan, lamentablemente estamos aquí para prevenir. O sea, que un usuario va a hacer eso, esos pasos así tal cual. Oh, Dios, no. Realmente, realmente sí y eso sí lo admito que hay usuarios, pero lo que yo entiendo es que no se debería de tener el release de una aplicación por un caso así tan aislado. Un caso donde los steps de reproducción son tan difíciles inclusive hasta para ustedes. No, esos son edge case. eso se presenta, vamos a decir como tú dices, no se para un release por esto. Lo que se quiere dejar a entender es en general que ponerse en los pies del usuario, por ejemplo, en la empresa que estoy trabajando actualmente hay unos tests que se llaman tests like your mom. Por ejemplo, cuando yo lo vi yo misma me sorprendí como guay yo dije ¿qué es esto? Prueba como tu mamá. Prueba como tu abuelita, prueba tu mamá, como tu mamá algo así a la interpretación y entonces cuando yo empiezo a hacer ese test yo me quedo oh Dios mío pero lamentablemente es un requerimiento que hay que pasarlo para los usuarios finales y es que ah bueno si tú agarras esta iPad la tomas la tocas no tan exageradamente como dijo André pero hay incluso pruebas que tienen que durar 30 minutos 30 minutos ahí sin tocarla y luego cuando tú vienes chequea pero lamentablemente tenemos que revisar eso no es como dice André algo que me pone él se incomoda porque dice que los cuba probamos como loco ya esa es una de las esa es una de las partes del proceso hay que ponerse los pies del usuario y tratar de anticiparse a cualquier problema que pueda encontrar el usuario en el store en la aplicación final pero hay una cosa y es que los developers una palabrita que me pone muy incómoda y es cuando dicen esto funciona en mi computadora esto funciona en mi máquina eso no es posible esa palabrita muchos la van a ver en muchos memes por ahí y se van a reír mucho pero lamentablemente es un sufrimiento muy grande para nosotros los koa cuando tú le pones todos los pasos le explica todo y de repente la respuesta es esto funciona en mi computadora pero te estoy diciendo voy a poner un ejemplo que me pasa muchas veces en la oficina y es cuando escribo toda mi escribo el voz escribo todos los pasos bien y de repente el developer me devuelve con esta pregunta ¿estás probando en el build correcto? ¿será que tú agarraste la versión correcta? y yo pero te puse el número de la versión a veces incluso en el título bien grande del bug dice Android y me preguntan ¿en qué plataforma está el bug? es algo como que wow definitivamente y eso ahí creo que te voy a dar un punto el primero de la noche vayan tomando vayan apuntando porque lo de que funciona en mi computador inclusive entre nosotros developers es algo que a veces molesta porque tú le dices a un compañero tuyo y le dices mira reportaron ese rol y yo lo pude reproducir y él me dice mi computadora está funcionando pero tú no me estás diciendo nada si con eso no se resuelve el issue que tiene el cliente o que está teniendo el usuario final pero entiéndelo si el programador en ese momento simplemente está defendiendo porque volvemos al inicio si él está diciendo yo trabajo en mi computadora yo lo corro en mi computadora si funciona en mi computadora para mí es difícil darte una solución porque recuerda como dije al inicio muchas veces las cosas que ustedes ven como un bug realmente es un feature y quizás haya sido por una mala interpretación de los requerimientos iniciales pero eso pasa abogo muchísimo en decir que eso de que no es un bug es un feature es un gran 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 problema de comunicación debí ponerme mi tichel dentro de los equipos desde no en un bug su playera eso refleja cuando tú ves esa pequeña frase en cualquier equipo refleja que no hay comunicación porque lamentablemente cuando un QA dice que es un bug y el developer dice que es un feature ya ah que esto es una característica que esto no es un bug bueno pues lamentablemente si yo lo escribí como bug es porque en la historia de usuario cuando usted la escribió ahí no estaba dicho lo que pasó por ejemplo si yo vengo ahora mismo y escribo ah que la aplicación es verde en lugar de ser color rosa y lo escribí como un bug y se lo presento al developer ah no eso es un feature yo le digo ok ¿dónde está? ¿en qué parte de la historia de usuario eso dice? que debió ser rosa o que debió ser verde dice ah no lo que pasa es que ok olvidé escribirlo bueno pero ahí hubo un problema porque tú no me puedes venir cuando yo escribo algo como un bug es porque no está en ningún lugar de requerimiento o viceversa entonces algo que le voy a dar un punto también a los developers es que a veces es el cliente que no se decide y pone ah que cambien se cambió el requerimiento como hacerlo fácil le echemos la culpa al cliente y vivamos y lo cuba y lo developer vivamos felices bueno podría ser pero es algo muy bueno también que cuando el cliente cambia de opinión ok también usted vaya y actualice la historia de usuario pero eso es una falta de comunicación el tema de que no es un bug es un feature porque todo debe de estar todo debemos estar en la misma línea como se dice debemos saber qué es lo que va qué es lo que no va y etc si pero hay algo hay algo que que siempre lo tengo si si es una de las cosas que me molesta tú acabas de decir el caso de que se abre un bug hay un error en la aplicación eso le llega al developer yo como developer lo resuelvo yo o un compañero mío lo resuelve y se crea otra otra versión de la aplicación en el caso mío que soy mobile o si es web se hace un deployment y le llega a ustedes los QA ustedes lo prueban y te reabren un ticket te reabren el ticket por algo que no fue lo que ni siquiera tocamos si yo estoy trabajando con el login y tú me estás diciendo que si estoy trabajando con el botón del login y tú me estás diciendo que la imagen del login ahora se ve se ve cuadrada cuando debe ser redonda entonces ahí hay una incongruencia en lo que ustedes están reportando originalmente ya se arregló porque me reabren el ticket o porque reabren el ticket a un QA a un developer porque esas son las discusiones que yo veo regularmente y las que vivimos esto es una pequeña historia si nosotros ella y yo como contamos nosotros tuvimos un tiempo hace dos años exactamente dos años estuvimos trabajando para la misma empresa y todo fue color de rosa todo fue muy bonito todo fue muy bien hasta que tuvimos que trabajar sobre el mismo producto nos juntaron en un mismo proyecto si estábamos trabajando en el mismo si mientras no trabajaba en el mismo proyecto eso llegábamos juntos o ya llegaba me guardaba el café me guardaba el desayuno que así me imagino que ustedes tienen compañeros de trabajo que se llevan muy bien y hasta que tienen que trabajar juntos y si tú eres developer y el QA comienza a criticarte tu código criticarte tu forma de trabajar ahí que viene el problema y eso y es que debes eliminar esa palabrita de tu vocabulario criticar ok entonces ¿qué palabra ¿qué palabra debo usar según usted señora QA? te da sugerencias ok sugerencias te da ideas sí sugerencias pero te da proyecciones y cuando ustedes no te critica yo he escuchado que ustedes dicen esto no sirve yo no sé cómo que piensan sacar esta aplicación al mercado porque esto no sirve y que QA por eso yo lo he escuchado yo lo he escuchado entonces estamos hablando de que cuando tú dices cuando tú no por lo menos quien lo haya dicho un QA dice algo así se expresa de esa manera está criticando directamente a la persona que lo escribió o las personas que lo escribió y pero entonces siguiendo con la idea siguiendo con la historia al final de cuentas yo no pude aguantar trabajar con ella y terminé renunciando a la empresa no es un relajo no está eres es un relajo que tenemos realmente no renuncié solo por eso pero pero sí es decir se puede llegar a un momento de discusión donde donde no donde la relación sea inaguantable y no solamente entre pareja puede ser entre como dije entre dos amigos sí porque lo estamos enfocando a manera de que como nosotros como pareja estuvimos trabajando siendo yo como QA como developer llegó un momento en que a veces en vez de yo preguntarle en el día ah como te fue yo le decía hey ya me resolviste el bug que yo escribí ayer o dime cuando vas a terminar de de completar esto porque ya el viernes tenemos que entregar ya no había conversaciones de pareja ya todo se todo se relacionaba con con trabajo y qué tipo de trabajo si la forma de que te abrí un bug hace dos días y no he visto que le ha puesto a la mano qué tú estás haciendo entonces en esta en esta situación yo no puedo hablar mentiras porque vivimos juntos ella sabe todo lo que está haciendo ella sabe que yo no había puesto la mano por hecho y razón pero en la forma como me preguntaba entonces ya está afectando nuestra relación nosotros mucho antes de renunciar ya habíamos encontrado por eso digo que es un relajo realmente yo no renuncié por eso ya trabajando juntos encontramos una forma de cómo nosotros siendo pareja compañeros y en ese momento estábamos trabajando juntos cómo podíamos sobrellevar la relación y junto también sobrellevar el trabajo y los casos a los que nos estábamos viendo involucrados por el trabajo entonces de aquí en adelante estaremos hablando sobre cómo mantener una relación saludable y si nosotros pudimos superar esto que siendo parejas vamos a decir pareja de qué manera Cuba relación developers puede mejorar y mantenerse saludable como un equipo entonces enmarcamos nuestra idea en seis en seis tópicos son muchos más pero los que nosotros vimos que son los más importantes son estos seis y voy a dejarte a que tú empieces con con el primero el primero dejar el ego ok dejar el ego relacionado con el trabajo muchas veces nosotros como Cuba al momento de hacer un boss nosotros decimos eso es un problema y ya usted tiene que resolverlo pero no tenemos que mirar un poquito más hacia atrás y bajarle un poquito y revisar porque también además de que no estamos solo para encontrar problemas sino también proponer soluciones y dar ideas también a veces cuando no entendemos una historia de usuario porque como estuve diciendo a veces la historia de usuario no está bien escrita a veces está bien escrita lo que pasa es que a veces no leemos bien no comprendemos cuál fue el requerimiento y bueno escribimos un boss sin sin haber leído bien la documentación entonces hay bajarle un poquito dejar ese ego y cuando encuentres un bug y el developer te diga ok no no esto es un bug no es un bug es un feature revisar y antes de ponerte debes resolverlo esto es un bug revisar y darle la palabra y entender cuáles son los 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 requerimientos y las formas que el dev te pueda explicar para decirte que este es un feature en la aplicación entonces a ti díbelo porque me estás escuchando tú sabes tanto como yo que en nuestra área nosotros desarrolladores podemos generar un ego y ese ego se representa se vea en distintas áreas de nuestra misma forma de nuestra vida cotidiana cuando estamos trabajando te digo que eso de que tú tratas el código como niño aunque aunque es muchas veces difícil si uno siente alegría cuando uno si tristeza cuando tiene un problema ansiedad cuando no encuentra una solución alegría cuando la encuentras y son muchas hay muchos sentimientos cuando unos cuando sabemos cuando estamos trabajando pero debes de entender que al final del día ese código una no es tuyo la aplicación tampoco es tuya y por eso no te sientas no te sientas atacado cuando un compañero tuyo encuentra encuentra que tu código no es el más eficiente no es el más bonito no es el más adecuado para una solución eso se da mucho inclusive entre nosotros developers sabemos que lo más recomendable es que en una empresa que haya varios developers se promueva el trabajo en equipo el trabajo donde cada cierto tiempo dos desarrolladores se sienten a trabajar juntos un mismo feature eso ayuda a que a que haya más entendimiento en el team y que haya un cross cross learning cross aprendizaje uno aprenda del otro esa es una dos también se está estimulando mucho el hecho de el co-review si tú haces un cambio ese cambio no debería ir directamente al código al repositorio principal debería ser evaluado por un segundo un tercero inclusive pudiera ser hasta por todos los compañeros tuyos para verificar que tú estés haciendo lo mejor para esa solución en el momento específico pero cada solución cada problema puede tener diferentes soluciones dependiendo lo que se esté buscando entonces eso no te sientas atacado sea tanto de un QA sea tanto de un compañero tuyo de trabajo no te sientas atacado porque hablen mal de tu código otra parte en la que pudimos dividir es que sea paciente por lo menos esto se ve se enfoca más a lo que es el QA porque debemos ver que las cosas no cambian de la noche a la mañana y que a veces tenemos deadline para entregar el proyecto entonces a la hora no hacer porque yo sé que a veces no excedía con el ejemplo que vimos con Andrés cuando yo trabajaba la aplicación que él estaba desarrollando cuando yo veía que pasaban dos días y yo todavía veía el bug que no le empezaba a trabajar yo le decía ¿qué pasó? ¿por qué no le estás trabajando? no tratar de ser paciente claro teniendo en cuenta de que tienes un trabajo que que tienes un tiempo en el que tienes que cumplir este trabajo entonces a la hora de que tú haces un bug y tú ves que aún no lo he trabajado mejor antes de preguntar mira a ver qué está pasando porque por lo menos en los proyectos Scrum ahora los proyectos ágiles se hace lo que es el el daily Scrum todos los días cada quien da su su estatus entonces trata de mantenerte mirando los estatus de cada quien pero si llega un momento en que ya se pasó mucho claro ya la paciencia no es algo de que tengas que agarrarte debes debes poner algo en acción y tratarlo de ser lo más diplomáticamente antes de demandar algo de por qué no se ha hecho un trabajo pero algo muy primordial es a la hora de ser CUA es ser paciente hacer tu trabajo a tiempo pero de una manera demandar a los developers de una manera diplomática de cuando necesitas una respuesta para un trabajo y del lado de los developers entendemos que ser paciente es una de las cosas que debemos entender es que el trabajo de los CUA es exactamente eso si cuando nos llega un requerimiento porque una funcionalidad no está lo que se espera si el CUA encuentra que algo no está funcionando como debe debemos ser paciente y entender entender de que los CUA están haciendo su trabajo y al final de toda la cadena tanto CUA como developers están trabajando en conjunto para lo mismo si es tener una aplicación que salga al mercado como decimos en nuestro caso que es móvil salga al mercado y que los usuarios finales no sean los que se encuentren con esos problemas exacto y también el tópico de que sea realista se parece mucho a lo de dejar el ego el ser realista más o menos se enfoca a nosotros los CUA es que cuando escribimos el bug y los rechazan por el que oye razón no solamente porque ah es un feature no a veces nos rechazan un bug porque lamentablemente dicen pero no eso no es un bug eso es algo como que eso es una característica incluso a veces de lo es o sea eso es característico de Android que no pasa en iOS y te equivocaste y eso o sea ser realista a la hora que te rechazan un bug ok acéptalo como un aprendizaje porque muchas veces lo que nos pasa es en el ejemplo hoy con el de Android escribes un bug ah no eso es normal en Android pero en iOS no debe pasar bueno pues tómalo como una tarea algo nuevo que aprendiste sí y tú a ti developer el ser realista te debe enseñar a que no lo sabemos todos y eso da como el mismo caso del CUA bajar un poco el ego es probable que el error que están reportando no fue por algo que tú hiciste mal sino por algo que tú desconocías y el tú entender que eso puede pasar eso te va a aceptar más fácil los requerimientos que lleguen del departamento de CUA no lo sabemos todos y cada día las tecnologías van cambiando van evolucionando somos móviles aplicaciones móviles iOS 14 Android 11 salieron hace unos meses y todavía yo no he podido ponerme al día con muchos de los casos y problemas que están saliendo en esas dos en esas dos versiones de esos sistemas operativos ahora mismo hay mucho trabajo con esto de que cada vez que Android cambia o que iOS cambia ahora mismo están los dos en que que si 11 y que 14 tenemos mucho que aprender así como dice André por parte de por ambas partes tanto como CUA como de desarrolladores porque lamentablemente también esos por ejemplo Android 11 está trayendo trajo unos bugs que alguna de las aplicaciones que ya tiene la compañía realmente eso no es un bug porque o sea acepta esto como normal entonces bueno era enfatizando lo que dice Andrés otra parte importante es priorizar el proyecto a veces si nos vemos en que todo lo que nos pasa como equipo dentro del proyecto verlo como un error individual ah no ese developer a veces pueden decir un coa ese developer todos los bugs que yo escribo los rechaza pero es porque yo le caigo mal ah no ese solo ese solo vive hablando de mí ese solo vive hablando cosas no no ver las cosas como errores individuales no siempre priorizar el proyecto cuando hay un problema enfocarse en historias de usuario documentación y todo eso nada verlo como personal simplemente el el enfoque principal es hacer que el proyecto salga con la mejor calidad y no estar viendo problemas errores individuales por cada uno de los roles de coa o developer si y priorizando el proyecto también nos 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 ponemos en los en los pies de que es la empresa en la empresa donde trabajamos necesita necesita el proyecto sino el cliente tenemos un requerimiento esas diferencias que pueden que pueden surgir debemos sentarnos y entender que no deberían ser porque al final del día el proyecto se va y tú no deberías ni siquiera crear un enemigo por algo así del trabajo y como hemos visto esas cosas se pueden evitar si seguimos los consejos que hemos estado dando entonces priorizar el proyecto saber que si llega si te hacen un requerimiento un coa te retorna o te abre un bot te abre un ticket porque la aplicación tiene problemas trata de de ser lo más de ayudar porque al final si si tú no ayudas a que a que si gracias por la palabra tienes que ayudar a que a que el coa haga bien su trabajo en muchos casos necesita de la ayuda de nosotros para entender por qué la aplicación se está comportando de tal manera y y con eso ayudando al coa estamos dándole prioridad a a que el proyecto salga si algo que pusimos en el centro es que aceptar que el ser humano es erróneo o sea al momento de una relación coa de lo que podemos fallar lamentablemente a veces decimos ah el problema es del software y a fin de cuenta el problema es de nosotros eso de que algo que se me pasó decir ahorita es que los developers se se fían mucho del emulador aunque yo trabajé yo estoy trabajando en mi emulador esto me funciona pero a veces necesitamos también probar en equipos reales ver en la realidad ok mi equipo real me da este problema porque no lo está haciendo allá o sea ya ahí el error no es del developer está diciendo ok funciona en mi computadora pero bueno su computadora le está dando un resultado que realmente no es el correcto si y si juntamos ese junto con el trabajo en equipo nos daremos cuenta de que cuando algo si un cua llega y te toca la puerta y te dice estoy teniendo tal problema no te pongas a la defensiva diciendo que funciona en mi computadora porque aunque sea cierto lamentablemente no es tu computadora la que se va a enviar donde el usuario final donde el cliente entonces necesitamos juntarnos con con los cua sea quien sea para ver por qué en los en los equipos que ellos están utilizando porque ya mencioné el emulador y puede ser algo de los de los equipos y ahí no voy a mencionar marca pero hay una marca en específica de de dispositivo en Android donde donde es muy común encontrar errores que solamente pasan en esa marca entonces puede ser que ella esté usando ese dispositivo y yo esté usando otra marca totalmente diferente pero entonces trabajando en equipo pudiéramos encontrar cuál es la causa por la que a mí me está funcionando y a ella no sí porque algo muy importante tips para coales que usted es analista de calidad de software pero la calidad va más allá del software necesitamos calidad dentro de los procesos que se realizan en el proyecto y también necesitamos calidad en el en la forma en que se maneja el equipo se necesita comunicación principalmente y en que todos estén sincronizados en la misma idea QA desde el principio del proyecto hasta el final del proyecto en conjuntamente con los developers PM PO y todos los miembros del proyecto sí y si entre los developers y los QA trabajando en equipo encuentran que hay bots que son repetitivos pudieran inclusive trabajar en conjunto trabajando en equipo para para crear de una forma automatizarlo cosa de que esas pruebas automatizadas el developer la corra desde su desde su máquina desde donde donde hace la prueba donde desarrolla y cuando ahí pudiera atrapar uno que otro problema antes de que se genere una versión que llega a la mano del QA y así serían serán menos las conversaciones de trabajo que van a tener y pueden inclusive hasta comenzar a tomarse el café junto lamentablemente ahora con la situación que estamos ahora que la pandemia que todo es trabajo remoto para algunos se ha hecho más difícil tratar de llevar esta relación como queremos de que todo sea en equipo que todo el mundo se lleve bien algunos sí han logrado que sea mejor pero hay otros que han hecho que los equipos se separen porque lamentablemente algunos no entienden no saben comunicarse a través de pantallas tienen que tener el contacto humano pero creemos que dentro de todo esto ya sea remoto o sea en persona en la oficina lo más importante es la comunicación sí y trabajo en equipo eso ella dio un punto que la pandemia ha cambiado todo todo el trabajo toda la forma de como uno se desenvuelve y como uno se relaciona con los compañeros de trabajo y por eso es muy probable que estas cosas que estamos hablando sean un poco más difícil porque cada quien está de su lado me imagino que pasa mucho también con ustedes donde en las reuniones todo el mundo mantiene la cámara apagada ya no hay contacto de ninguna forma si ya eso eso es todo un tema totalmente aparte como también se puede hacer una conferencia una charla totalmente tratando de mejorar esa comunicación porque la comunicación es necesaria sea escrita sea sea vía videoconferencia a mí me encantan las videoconferencias porque me gusta ver quién está de aquel lado me gusta sí hay veces que un mensaje no deja claro qué es lo que lo que estás tratando de decir porque hay que entender los mensajes no transmiten sentimiento y puede ser que algo que un compañero tuyo de trabajo te diga en un mensaje tú lo tomes como mal y simplemente de aquel lado él se esté riendo porque fue ha sido algo que ha sido con risa pero en el mensaje per se no se puede transmitir eso a menos que le pongan emoji si le ponen emoji la carita del cosita con las lagrimitas llorando pero eso eso es totalmente aparte de lo que está pasando ahora entendemos que la situación de ahora es ha hecho que muchas de estas cosas cambien pero independientemente como dijo Denny la comunicación y el trabajo en equipo son los que van a ayudar a que triunfemos como compañeros que somos entonces como equipo conclusión sí conclusión recapitulando de las cosas que hemos visto QA developers los dos trabajan por un por un mismo si buscan el mismo objetivo el mismo objetivo el objetivo es que la aplicación que se desarrolle y salga y llegue a la mano de los clientes o los usuarios finales sea una aplicación que cumpla con lo que el cliente pagó y que el usuario final también se sienta satisfecho con con el aplicativo que está utilizando exacto como dice Andrés con lo que el cliente pagó porque además de que necesitamos asegurar una calidad al final del día el cliente siempre tiene la razón y si el cliente dice que él quiere que esto se haga de esta forma lamentablemente uno lo hace de esa forma primero le dice ah ok debe hacerse de esta forma así explicarle pero lamentablemente si dice que es por la por la derecha el cliente siempre tiene la razón o sea calidad y lo que el cliente exija entonces eviten las discusiones innecesarias buscan la forma de entrar en acuerdos escuchen si la comunicación nuevamente me gusta mucho la analogía que dicen tenemos una boca y dos oídos eso es para que lo usemos acorde escuchemos lo que tiene para decir nuestro compañero cuando se nos acercan y nos están diciendo que hay un problema claro te vas a encontrar en situaciones si tú eres cubata de cuando tú estés y yo no debería estar diciendo eso debería decir ella pero cuando tú estés diciéndole algo a un developer no es que se lo lleve cosita porque el niño se puede sentir mal pero entiende que es una persona con que tú estás tratando y el decir pero esto no sirve cuando el developer entiende cuál es realmente el rol de cada quien porque también hay que establecer esto cada quien debe tener bien claro cuál es el rol de cada quien independientemente tú hiciste el software o no tú tuviste problema o no siempre debes tener los oídos abiertos a cualquier subgerencia que te haga un QA y está dispuesto aunque no sea tú quien haya hecho el problema está dispuesto a ayudar por lo mismo que hemos visto al final del día a nosotros tanto QA como developers nos están pagando para que hagamos nuestro trabajo no para que diga no uno para que yo sienta que el código es mi niño ni para que los QA acaben con nosotros los developers pensé que dejé que tú lo dijeras porque no, no, no porque es que no acabamos no veas hasta que empezamos cerramos la conclusión y empezamos de nuevo aquí estamos tranquilos aquí estamos en paz con esto queremos decirle ¿quieres algo más que agregar? no comunicación y tratar de entender de que cada uno cada rol es importante y cada parte también es importante dentro del proyecto no menospreciar el rol de cada de cada persona del equipo porque sabemos que al final del día exacto el enemigo real es el project manager sí todos muchos de los problemas que vimos aquí fueron son causados porque el project manager no hace lo que debe hacer entonces developers QA quiéranse ámanse mucho cariño respeto sobre todo exacto y que ese personaje es el ese personaje es el culpable él es el culpable nada muchas gracias fue para nosotros un placer hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque wheel of devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias